Hola a todos, soy Joana Almagro y hoy os traigo la coreografía de Loco Contigo de J Balvin y Tiga. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato pero baby aquí yo sigo, mami tú eres una champion, rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar, una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal, tú lo bastes como la vena de abuela, hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas, enseñando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela, oh mamá, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana, cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas, oh mamá, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana, cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato pero baby aquí yo sigo, mami tú eres la familia sigo, mami tú eres la fama. Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más material como éste, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Un besito. Chau.